Es la jornada 7 de la Liga de Expansión MX, la que se vive, se juega y se disfruta. Por supuesto en la pantalla de Fox Sports, Venados y Marrones. Así salen los de Bruno Marioni. Con Dogre en portería, Vega, Luna, Noya y Barragán. Cardoso y García estarán en el centro del campo. Rodríguez y Cerecero por bandas. Caraglio y López en punta. Esta es el once que manda a la cancha Bruno Marioni. Mientras que Roberto Hernández y los Cimarrones. El cuarto clasificado con Espíritu en el arco, con Vázquez, Avedra, Sancho y Ulises Torres. Navarro, Edson Torres, López, Acuña, Jiménez y Peralta. De ganar serán líderes superando el equipo de Rayados. Con el placer de saludarle a través de la pantalla de Fox Sports. De niños y por ello es que tenemos un protocolo especial. El día de hoy ya salió un balón azul. Y por supuesto los niños acompañando en su mayoría en esta lucha contra el cáncer. Ahí está el silbatazo. Y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta a través de la señal de Fox Sports. Se está jugando el primer tiempo del partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga de Expansión MX. La que se vive, se juega y se disfruta, por supuesto, en la pantalla de Fox Sports. Y que ya mueve el cuadro de los Cimarrones desde el fondo intentando ahora tener venado la salida. Pero tienen que retroceder la pelota. No hay por dónde. De ser un mejor titular en primera división a Liga de Expansión y ni siquiera tu filial. Bueno, rarísimo, rarísimo. De acuerdo contigo, aquí puede ser la primera. Cerecero con la pelota. El tiro viene en el fondo. Espinosa, Gabino, metiéndole las dos manos al disparo de Cerecero. Quiero decir, Patricio. La pelota para Ulises también de apellido Torres. El centro parece bueno. Increíble, la que se perdió Jiménez, era clarísima. Pero su remate se va a las manos de Togre en una clara oportunidad. Buena broma, Tacho. Hace cuánto vengo escuchando que va a volver el fútbol de primera división. Aquí puede ser para Ángel López. Le cayó al final de cuentas a Jerónimo Rodríguez que toca para López. El tiro de López, gol. ¡Gol! ¡De los venados! El pase cruzado, mira. Están mal parados. ¿Dónde está Jero? Sí. Mira Jero. Y Ángel recibe tranquilo. ¡No! Y luego, mira, la va a colocar muy bien. Peque, nada más. Ahí la pone. Le bota antes la pelota y eso le ayuda, creo. Pero mira, ahora sí. Mira cómo le brinca ella a López. Dice, ah, bueno, me brinca. Pero mira, mejor me la acomodo. Colocadita ahí. Está muy fuerte, pero la ponemos bien. ¿La tocó Spinoza? No, me parece que no. Y al ser gol de la temporada para López. Ganó el balón y lo hizo que siguiera en posición de su equipo con García, que le va a pegar. Desde ahí hay un desvío. El arquero va a tratar de evitar el tiro de esquina y lo consigue Spinoza. Muy bien. Acá viene otra vez el equipo de los venados. Ah, pero tienes que maltratar. Digo que está botón a la cancha. Está a la cancha, no está bien. Sí, sí, ya hay varios. Aquí puede ser Acuña con el balón. Vamos a ver si decide bien. El centro no fue malo. Lo malo es que para ellos no llegó ningún compañero a cerrar la pinza. Y viene el contragolpe de los venados. Ángel López. Tocando la pelota para Miguel García. Cerecero se mueve. Aguanta el fuera de lugar. No hay fuera de lugar. Tiene Cerecero el balón. El centro parece bueno. El remate vamos a ver. El remate vamos a ver. En el fondo el arquero. Cuando Ángel López prende el esférico y Spinoza. Gavino se tiene que lanzar con las dos manos. Va a mover Cerecero. Ahí está el silbatazo y el movimiento. Yo le digo que los que restan nos diviertan a través de la pantalla de Fox Sports. Es lo único que pedimos, ¿no? Que haya goles. Que haya emociones. Que haya entrega. Aquí viene la primera para venados en el complemento. La tiene Cerecero. La estrelló en el muro defensivo. Había un mar de piernas. Había un bosque de piernas, mejor dicho. Torres. Amaga. Y ahora sí Torres le pega por encima del travesaño. A Catalán. Aquí viene el centro. Busca el manchón penal. Jiménez en el recentro. Cardoso que la saca. ¿Quién le pega? Le volvió a caer. Ahora a Peralta. Que manda el centro. Tiro de esquina. Va a venir el cuarto tiro de esquina para los Cimarrones que quieren empatar el partido. El centro parece bueno. El cruce defensivo es todavía mejor. Peralta con el recentro y el remate que se va por encima. En lo que termina siendo de Aldo Arellano solamente un aviso para los Cimarrones. Se va a ir Neri Cardoso. Acuña. Peralta. Mano. De Noya. Tiro libre directo en favor de los Cimarrones. El árbitro no la vio. ¿Qué pasó, Gustavo? No, pues dile a Chente. No huele mi Chente. La vimos todos. Ah, mira, dice que no. Que tú y yo no lo vemos bien. Que le pegó en el pecho, dice, ¿verdad? Bueno, a lo mejor tiene razón. A ver. No, hombre. ¿Qué va a tener razón, Chente? Al oculista, Chente. Ah, qué digo. Vale. Se enredó. Caraglio se ve lento, ¿no? Está... Sí. No lo está acostado. Está acostando el partido de Caraglio. Sí se ve... Sí, no. A otro ritmo. Y aquí perdieron la pelota. Piden fuera de lugar. Vamos a ver si es el empate. ¡Pate! El balón se va por encima. Ante los reclamos de toda la defensa. Creo que al final sí marcó la posición adelantada en la llegada de Jesús López. Sí, es clarísimo. Sí, está adelantado. ¿Y el asistente? Es que la dejan correr, acuérdate. No, pero que no, Ibar, que me dejas correr. Vámonos. Dime la luna y te la bajaré. ¿Cómo va a ser? A ver, Fer, ayúdame. Aquí puede ser. No. No llegó Cerecero. Salió bien el arquero Espinosa. No es por eso, pero cuatro partidos. Ahorita le dieron, aquí puede ser Acuña. La baja, no. Otra, le dieron una oportunidad a Arce en Puebla. A buscar el gol de la igualada. Incluso yo te diría, ¿eh? No solo Centroamérica o Estados Unidos. Yo creo que... Aquí puede ser la pelota que bota peligrosamente. Y luego, Currola, el número 14. Viene el cimarrón con Acuña, el jicamita. Pone la pelota al costado. Aquí viene el servicio, se marcó fuera de lugar. ¿Jugó bien? 2008. Cuando el proyecto era para Querétaro y se fue para Torreón. Sí. ¿No? Sí. Y ahí comienza la historia de Alejandro Larragorri en Santos Laguna. Es verdad. Mere Caruso, ¿por qué está furioso? ¿Quiere que lo expulsen? Ya tiene amarilla. Ya lo sacaron. Ya lo cambiaron. ¿Ya? ¿Ya? No, pero no hicieron el cambio. No, pero ya... ¡Ah! No, ya lo echaron. Bye, bye. Ay, es que ¿sabes qué? Le dijo, vámonos, sí. Y ya no puede haber cambio. No puede haber cambio, ¿ahora qué haces? Ay, ay, ay. Te digo que luego los de experiencia terminan comestiendo cada tontería. Alegres como él. Travieso. Aquí viene el disparo. Desde ahí hay que estar... Muy mal ubicado. O ser muy mal portero para que te hagan un gol desde ahí. Y el único título que tiene es el de Santos. 2008. Sí. Exactamente. Final que le ganó. 2008. Marcarián, sí. Aquí puede ser el contragolpe para los venados que quieren liquidar el partido en los últimos cinco minutos del encuentro. Muy larga. Esa va a ser de Gabino. Este paso, Marcarián, pero... Se defiende. Allá va Acuña. Sigue Acuña. ¿Se va a animar? No. Tocó para Edson. Torres. Manda el centro. La pelota es buena. El receto todavía mejor. Bernal lo tiene. Gran cruce defensivo de Noya. Atento y a tiempo para mandar la tiro de esquina. Más increíble. Y cómo le pegó Torres. El pase que le pone ahora con mucho más dificultad. Aquí va a venir el tiro libre. Puede ser la que estaba esperando Cimarrones para empatar el partido. Va a defenderse con todos los venados. Aquí va a venir el centro. La pelota que busca. Un remate. Llegó primero el rechace. Edson Torres a patear lo que puede ser el gol del empate. Otra vez los venados a tratar de aguantarlo. Aquí está el centro. No llega. El remate. Otra vez. El remate de Reyes. ¡Pero qué bárbaro manito! ¡Pero qué bárbaro manito! Se la quiso reventar en las redes. Pues sí, yo lo mandaría. Ahí está ya Gavino. Mira. Ahí está. Están todos. El arquero. El arquero Gavino. Aquí está el centro Gavino. No llega. El árbitro dice que no va. Señoras y señores. Los venados consiguen los tres puntos. Y que no te digan en la esquina. Ganan 1 a 0 con gol de Ángel López. En un partido en el que con la expulsión de Nery Cardoso se le complicó. Y los Cimarrones fueron con todo a buscar el empate. Segunda derrota consecutiva de Cimarrones. No jugó bien. Pudo empatar. Y Venado rompe esa racha de tres derrotas seguidas. Por eso la alegría. Le valió el gol de Ángel López en el primer tiempo. Y por lo menos se volvió a hacer pesada su casa.